Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con sus portillas. Porque todo consigue mi vida con sus portillas. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y vida. Déjame que te llame mi vida la consentida, que eres la consentida. Amor de amor, de conicto te doy mi vida, para que no llores. Tendrá consentida mi vida, amor de amor de hoy. Para que no llores sí, yo te lo digo, donde quiera que vayas mi vida, yo iré contigo. Déjame mi vida la consentida, que eres la consentida.